Con el busto se cometió, digamos, un error al pintarlo con vinilo. El busto es un vaciado de cemento, pero que tenía una pátina de bronce, y por eso daba la apariencia del bronce. Pero en una alcaldía pasada hicieron brillar el bronce y pelarlo y meterle vinilo. Entonces ahora se requiere traer un escultor que sabe del tema, el cual puede restaurar el busto, quitarle esa pintura y darle la pátina que él requiere. Cuando destruyeron el pedestal donde estaba, porque tenía un pedestal con una grada ahí pequeña, muy grande, en granito, eso lo desbarataron en una restauración de parque, y ahí bajaron la estatua, bajaron el busto, y cuando la volvieron a subir, pues la maltrataron y entonces por eso yo creo que la administración la hizo pintar, cometiendo un gran error, porque es que las estatuas, bustos, o todo este tipo de esculturas no se pintan con vinilo. Esta población del municipio pide una recuperación prolija al busto, con los materiales adecuados. El busto del libertador Simón Bolívar, en el parque de su mismo nombre, al igual que las bancas, tienen una historia de 72 años. Ese busto fue gestionado por la Junta de Ornato y Fomento, que existía entonces en Bugalagrande, y hoy pienso que está reclamando a gritos una recuperación. Más información en Bugalagrande,